Vale, hola. Pues, a ver, Hakuna en verdad es un grupo que surge hace cinco años, que a mí me encanta decir que es un grupo de jóvenes para jóvenes, que luego ha ido evolucionando. En verdad está enfocado para universitarios, también hay profesionales, ahora los matrimonios también se juntan, ahí cabe todo el mundo. Pero es un grupo eucarístico en el que, bueno, nos reunimos sobre todo para adorar, hacemos unas horas santas y, bueno, hacemos más cosas. Pero, o sea, yo lo que os quería contar es que, así más casero, un poco lo que nos ha supuesto, ¿vale? Porque en verdad grupos eucarísticos hay muchos, hay mucha gente que se reúne en las parroquias para hacer adoraciones y estas cosas. Y es verdad que para mí, antes, podía decirse que tenía bastantes prejuicios. O sea, había gente que hacía eso y me parecía raro, en plan de, uy, qué cosa más extraña. Que siempre he sido muy cristiana y me consideraba súper normal, pero que no me terminaba de encajar a mí, ¿no? Entonces fue, bueno, a partir de Hakuna ha sido, como han dicho, ¿no? La colleja que nos llega a todos de decir, es que ser cristiana es lo más normal del mundo y se puede vivir con muchísima normalidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo lo que intentaba vivir sola, ¿no? A mí me han educado en la fe y yo sabía que podía sacarlo sola porque Dios está ahí, yo sé que me quiere. Entonces, a partir de Hakuna yo he experimentado que Dios me quiere, que es como muy distinto de saber experimentar. Entonces, yo toda mi vida llegaba a una iglesia y, nada, me sentaba en mi banquito ahí, tal, tranquila. Y recuerdo una de las primeras horas santas que llegué a Hakuna, ya os digo, yo, esto es raro, la gente se sentaba aquí, en el suelo, al pie del altar. Y yo flipaba, en plan, ¿qué hacen? ¿Por qué se sientan ahí? Y a medida que iba yendo decía, es que pueden estar más cerca del Señor, es que es flipante, ¿no? Es que Dios está aquí y yo puedo estar aquí, al lado, y mirarle y decirle y hasta enfadarme con Él si quiero. Ha sido el cambio este, además, vivido con toda la comunidad de jóvenes. Que es que también ha sido un cambio para mí muy fuerte de decir, no estás sola. Entonces, hay muchísimo ambiente de gente que se quiere muchísimo. La gente, cuando a Hakuna por primera vez, una de las cosas que dicen es... Les llama la atención cómo se quiere la gente. Y la verdad es que yo llevo los lunes y me hace muchísima ilusión ver a todo el mundo, saludar a todo el mundo, todo el mundo contentísimo. Y luego nos vamos a poner unas cervezas y todo el mundo feliz y se transmite. Entonces, ya no es un momento de tu día, es un estilo de vida totalmente. Te implica vivir toda tu vida con esa alegría y esa predisposición a decir, ya no vivo y el Señor está ahí y forma parte de mi vida, sino que vivo con el Señor en todos los momentos de mi vida. Entonces, ha sido como ese cambio... Me estoy liando un poco porque no era lo que quería decir para nada. Pero bueno. Y... Bueno, va a contaros Javi un poco cómo empezó todo esto porque no lo he contado muy bien. Pero bueno. En teoría era al revés. Ella contaba cómo empezaba, pero bueno. Da igual, las cosas son así. Nada, yo soy Javi, bueno, tengo 21 años y conozco a Hakuna desde hace dos, que es cuando empezó en Valencia. Porque Hakuna es un grupo que empezó en una parroquia de Madrid con un sacerdote que se llama José Pedro Manglano y empezó con jóvenes con los que llevaba a la parroquia a hacer eso, adoraciones. Y hasta que se fueron a la JMJ de Río de Janeiro, que creo que es 2013, ¿no? Sí, bueno. Y entonces ahí empezaron y además eso, a lo mejor hay gente de Madrid que oye, yo conozco a no sé quién de Barcelona, entonces se unió gente de Barcelona y empezaron ahí lo que era, bueno, tampoco llegó a ser el concepto de Hakuna, pero como si esa unión, esa esencia a lo mejor. Y entonces fue creciendo, de hecho eso, fue creciendo no es algo que, o sea, porque es que está pasando, no es ni nuestro ni nada, está pasando que está creciendo porque es algo de Dios realmente, no es algo... Podemos intentar tratar de llevarlo nosotros, pero es que si lo llevamos nosotros, si decimos, no, esto sale por mí, se hunde. Lo está llevando Dios, o sea, no es algo para mí, esto es algo para Dios. Entonces, gracias a eso, gracias a la gente que lo reza, gracias a la gente que lo intenta vivir así, gracias a la gente que lo intenta sacar adelante, pero con Dios, no con ellos, o sea, ser instrumentos de sacarlo, no ser ellos los que lo están sacando. Entonces, gracias a eso, esto está creciendo muchísimo, ahora está en 20 ciudades distintas de España. Entonces, eso empezó a crecer poco a poco, hacen distintas cosas, o sea, están las adoraciones, las horas santas, que se hace, por ejemplo, todos los lunes, los hacemos, casi todas las ciudades lo hacemos los lunes para unirnos en eso, o sea, en diferentes partes de España, pero unirnos en la oración a la misma hora todos los lunes. Pero también hacemos grupos, o sea, está lo que se llaman los revolcaderos, que suena un poco mal al principio, bueno, a mí ya no me suena mal, pero me imagino que al decirlo a lo mejor os suena mal. Y los revolcaderos son grupos como de formación, nos unimos entre 7 y 14 personas, y tenemos unos temas, entonces nos unimos en una casa, pues para cenar, o en un bar para tomar cervezas, y no sé qué, y alguien se prepara el tema, y es un grupo en el que no es debatir, porque nadie tiene que convencer a nadie de nada, o sea, ni somos personas que pensemos igual en todo, o sea, podemos ser personas distintas, o sea, que pensemos dentro de lo mismo a lo mejor de maneras distintas, pero está el respeto en medio siempre de, tú piensas eso, yo pienso esto, entonces nadie intenta convencer a nadie de nada. Entonces, nadie, alguien se prepara el tema, y durante 15 o 20 minutos lo expone, y luego se habla sobre ese tema, y es algo que a mí me parece, no sé, me parece además, eso en la sociedad a lo mejor en la que vivimos un poco, ponerte a hablar de un tema realmente trascendente, que siempre a lo mejor hablamos de tonterías, nos centramos en tonterías, es algo que me impactó muchísimo, poder juntarme y estar más de una hora hablando con gente de mi edad, de cosas a lo mejor que están relacionadas con, o sea, a lo mejor no, que están relacionadas con Dios, con la vida cristiana y tal, y me impactó muchísimo. Luego tenemos otras actividades que se llaman God Stop, que para de Dios son ejercicios espirituales, entonces un fin de semana nos vamos, desconectamos, yo soy una persona viciadísima al móvil, pues es que llegan esos momentos y digo, es que dejo el móvil y es que es lo que más, de verdad, lo que más me ayuda, lo que más me hace, que me aleje de mí para acercarme a Dios. O sea, yo toda la vida he tenido a Dios ahí, lo he tenido siempre, nunca he considerado que me he alejado de Dios ni nada, solo que el cambio que yo he vivido es, o sea, yo iba a un colegio católico y tal, salía al patio y tenía el oratorio al lado, me iba a rezar, entonces yo hacía en plan de la proporción de, no sé, voy más veces a misa o soy mejor católico, soy mejor cristiano, me confieso más, estoy mejor, no sé, todo en plan matemático. Hacía las cosas porque había que hacerlas y yo, ah, pues estoy haciendo esto, qué bien. Entonces llega la universidad y no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes. Entonces yo no me aleje ni nada, pero no tenía un oratorio al lado de mi patio, no tenía un sacerdote con el que hablar en cualquier momento y las cosas se descuidan. Y además la gente es diferente, o sea, ni mejor ni peor, es diferente, entonces no vives lo mismo y es mucho más fácil vivirlo con gente que a lo mejor, o sea, que piensa como tú. Y entonces llegó ese verano, yo primero de carrera lo pasé en plan sin más, pues iba a misa los domingos perfectamente, me confesaba cuando lo necesitaba y ya está. Y llegó la JMJ de Cracovia y entonces fui con un grupo de Málaga como monitor de unos niños pequeños con dos amigos míos y nada, súper bien y tal, pero en ese momento, o sea, yo, bueno, tuve momentos muy fuertes de oración, de realmente decir esta es la primera vez que hago oración en mi vida y realmente no he dicho nada, simplemente me he puesto delante del Señor, de hecho estaba, o sea, me acuerdo, estaba de rodillas en la puerta de la misericordia y estaba de rodillas así, en plan, qué grande es esto, qué guay, no sé qué, pero pensando a saber. Y de repente me giré y vi a una chica que estaba llorando, pero vamos, como si le hubiese pasado la tragedia más grande del universo, y en ese momento yo hice así, miré al Cristo de la misericordia y empecé a llorar, pero brutal, o sea, impresionante. Y no decía nada, simplemente le miraba, pero me entró una paz impresionante de decir, estoy haciendo oración mejor que en mi vida y no estoy haciendo nada, o sea, justamente me estoy despreocupando, no estoy intentando yo decir, ah, pues ahora le voy a pedir esto y ahora tal, no, era me dejo llevar y ya está. Entonces, eso y luego mucho, el tema de estar, no sé cuántos millones de personas éramos, pero de ver a tanta gente joven y decir, jo, es que en verdad no estoy solo. Me parecía algo muy brutal y dije, yo necesito esto, o sea, me he dado cuenta que esto es algo que me hace feliz y lo que te hace feliz lo quieres mantener en tu vida. Y dije, yo necesito algo en mi vida para no estar los domingos en misa y ya está, yo necesito algo. Y entonces te lo juro, fue providencial, o sea, fue Dios que me plantó en la cara, Hakuna. Y fue volver justamente de la JMJ, que sería en agosto, y entonces en septiembre, o sea, en mediados de agosto nos dijeron, no íbamos a hacer el Camino de Santiago, lo organizaron cuatro personas y cada persona invitaba a cinco o seis, entonces nos uniríamos veinte y algo, ¿sabes? Y yo a lo mejor conocía la mitad. Y entonces nada, hicimos el Camino de Santiago con gente que a lo mejor no conocía, gente que más menos tal, y ahí de repente dos amigas que habían ido con Hakuna, ellas no lo conocían tampoco, se habían lanzado a ir con Hakuna porque todos los veranos hacen un viaje. Se habían ido a Albania y luego a la JMJ. Y entonces hicieron el Camino de Santiago para comentar lo que era Hakuna y empezarlo en Valencia. Pero a nosotros no nos dijeron nada, empezó el Camino de Santiago. Y un día nos sueltan, oye, que hemos estado con un movimiento que se llama Hakuna tal, y nosotros hacemos horas santas, cantamos canciones, que me acuerdo, nuestra primera hora santa fue en mitad de un campo, abrimos el maletero de un coche y pusimos las canciones ahí. Entonces lo escuchamos y digo, madre mía, ¿esto dónde va? Pero bueno, yo dije, me estoy enrollando mucho, pero bueno. Y dije, bueno, yo quería algo y de momento estoy teniendo algo bien. Y entonces la primera hora santa en Valencia vino José Pedro Manglano, José P, e hicimos una hora santa con él y fue lo mismo. De repente, en la forma, en el momento de la bendición, yo quedarme mirando y... Es que, o sea, no tiene explicación, te podría decir tal, no, no tengo ni idea, pero en ese momento me pongo a llorar y me veo enano al lado de él y digo, joe, es que lo necesito, de verdad. Y entonces fue algo muy heavy. Además, es que Hakuna, mi madre, hace cuatro años me enseñó un vídeo. Mira, es un grupo que se llama Hakuna y cantan y no sé qué. Me lo puso en Facebook y yo, en plan de qué ridículo, ¿sabes? Es algo que... Entonces Hakuna es eso. A mí algo que me ha ayudado mucho es el tema de las canciones, ¿vale? Las canciones, o sea, es que me parece... Bueno, me encanta la música, pero me parece algo muy brutal el tema de hacer oración cantando. O sea, bueno, sin ánimo de esto, pero yo a lo mejor las misas en las que se canta, las canciones típicas, no es lo que más me llaman, son canciones que canto y tal, pero no son... Y entonces encontré canciones que eran perfectamente que podías escuchar en la radio, solo que la letra habla de cosas que son de Dios. Y además, si esas letras eres capaz de usarlas para hacer oración, te hacen crecer muchísimo. Y entonces era eso. Yo poco a poco dije, esto me está haciendo feliz, me está haciendo acercarme a Dios. Entonces esto quiero mantenerlo en mi vida. Y pasaba de tener Dios ahí, que lo he tenido siempre, a querer tener a Dios aquí, acercándolo a mí. Y eso, o sea, no quiere decir, por ejemplo, que sea ahora ni mucho menos en plan una persona perfecta porque tengo las cosas claras. Sí que pienso que tengo las cosas más claras que antes y no soy la persona más enamorada de Dios, pero sé que soy una persona ahora mismo que quiero estar enamorada de Dios. O sea, a lo mejor no estoy en el mejor punto, pero sé que quiero llegar a eso. Y eso es lo que me da fuerza en plan de con todo esto. Y además, algo que ayuda mucho es eso, vivirlo en comunidad. O sea, con gente que, porque si no, si tú vas por tu cuenta, pues al final puedes crearte tus propias... No, esto está mal porque pienso que tal. Y muchas veces, o sea, somos humanos, podemos estar equivocados. Entonces vivirlo con gente y vivir acompañado en esto te hace crecer muchísimo. Y no sé, es algo que realmente hace feliz. Y bueno, que caminos para acercarse a Dios hay tantos como personas en el mundo. Porque igual que a la hora de casarse, o sea, no todo el mundo se va a casar con la misma persona aunque sea súper bueno, súper amable, súper tal. O sea, cada uno encuentra a su persona, pues cada uno encuentra su manera de acercarse a Dios. Entonces a lo mejor, por ejemplo, yo he conocido casos de Amihakuna, es lo que me ha cambiado la vida y lo que me hace feliz de verdad para acercarme a Dios. Y que vaya gente y diga, ah, pues bien, qué bonitas las canciones y ya está. O sea, realmente no es ni lo mejor ni peor que nada, ¿sabes? Es un camino en el que a ciertas personas, pues Dios le llama para acercarse a él. Y bueno, ahora sí, Cristina, yo pienso. ¿Qué más decir? Bueno, sí, para acabar un poco de decir otro último pilar que no me has dicho. En Hakuna son las escapadas. Las escapadas son viajes, pues o de voluntariado o simplemente mochileros o... O sea, como ya he dicho, es de jóvenes para jóvenes. Igual que lo de la música, a los jóvenes que nos gusta cantar, oye, pues se canta. A los jóvenes que nos gusta, excursión, oye, pues de excursión. Y haces la excursión y a mitad de la excursión viene un sacerdote y te hace una hora santa. O te hace la misa, ¿no? Es como llevar a Dios a todo lo que hagamos en el día a día. Y, o bueno, en Hakuna nos llamamos santos de copas. ¿No? Que es algo que me encanta, que es como... Tienes que llevar a Dios, tanto si estás sentado aquí en la iglesia, como si estás de fiesta. Pero es que tienes que estar de fiesta, eres joven, ¿sabes? Es lo normal. O sea, tienes que ser súper normal, pero llevando a Dios contigo. Entonces, es muy divertido porque las escapadas... En las escapadas vamos, pues, de toda España, de todos los grupos Hakuna. Nos vamos todos a un sitio. Entonces, se hacen unas copas. Y estamos todos de copas y de pronto, oye, adoración. Y todo el mundo rezando, súper metidos. Es algo que me parece precioso. Y luego seguimos de fiesta. Porque el Señor está ahí. La primera vez te quedas loquísimo. Pero luego te encanta. Y estuvimos hace poco en Roma con el Papa. Que, como no nos hemos hecho oficialmente... Bueno, no sé qué somos. Asociación privada de fieles. Pues fuimos con el Papa, nos recibió, entonces nos dijo... Bueno, tres cosas muy bonitas... Bueno, cosas muy bonitas y nos dio tres palabras. Alegría, inconformismo y compasión. Nos dijo que, primero, teníamos que ser muy alegres. Que es algo que también me chocó a mí. Porque nos dijo... Tenéis que dar testimonio con vuestra vida y vuestra alegría. ¿No? Ser escandalosamente alegres. Porque yo siempre he sido de pensar que me tenía que formar un montón. Que hay que formarse un montón. Para dar explicaciones y convencer. Y que el otro da razones. Y luego, claro, en la realidad, iba alguien, le daba mis razones... Y me daba las suyas y yo me quedaba en plan... Vale. Entonces decía... Olvidaos de las razones. Nos decía el Papa. Vosotros vividlo con el ejemplo. Y ellos ya vendrán pidiendo cosas. No lo deis así. Luego, inconformismo. Que no nos apalanquemos a lo que está. Dice... Es muy bueno estos movimientos que están saliendo. Porque parece que la Iglesia solo son los sacerdotes que tienen que hacerlo todo. Y tienen que guiar. Y tienen que hacer tal. No, no. Los jóvenes también tenéis que salir y hacer cosas. O sea, promoverlo. Ser parte activa de la Iglesia. Y nos conforméis. Entonces, eso, si no os gustan las canciones de misa, cread nuevas. ¿Sabes? Y... Haced cosas. Y no sé, me encantó. Y luego lo último que nos dijo de compasión fue que... Mirar con lástima. Bueno, no mirar con lástima a la gente, sino con compasión. En plan, acompañando, ¿no? Sentirlo con la gente a la hora de hacer voluntariado. Bueno, que es otro de los pilares de Facuna. Lo importante es hacer como... Les llamamos compartiriados. Porque compartes, ¿no? Porque no es solo dar, sino que también recibes muchísimo. Y eso, pero siempre con compasión. Nunca con lástima. Y sobre todo con la gente mayor. Que hoy en día se le tiene como muy descuidada. Y tenemos que ser muy comprensivos. Y acompañarles. Que tienen un mundo interior enorme. Y tenemos que estar ahí para recibirlo. Y, bueno, eso es un poco... No sé si hemos dicho todo lo que queríamos o no. Y, bueno, esto... Bueno, que el tema de esto debería ser lo de la perseverancia en el esfuerzo. Y a lo mejor no se ha visto aquí. Pero realmente está en todo esto que hemos dicho. O sea, perseverancia en el esfuerzo. Yo, como he dicho al principio, no lo diría tanto como en el esfuerzo nuestro. Que también. Porque, por ejemplo... Tiene los resultados de que empezamos. Sí, sí. ¿Cómo? Bueno, espera. Y... En el esfuerzo en cuanto, por ejemplo. Yo, lo de los revolcaderos. Quedamos que sean los jueves, por ejemplo. Cada dos semanas. Pues el esfuerzo está... Esto es un ejemplo, ¿eh? O sea, esto es pasarlo a las tantas cosas que hay. Pero a lo mejor yo un jueves podría hacer otra cosa. Pero si realmente quiero esto. Y sé que es lo que... Lo que necesito. Pues obviamente me esfuerzo por tenerlo. O sea, es algo muy libre realmente. Y entonces es igual que si dices, no, no puedo el jueves porque tengo un partido de fútbol. Que sea el partido de fútbol decirle, no, no puedo porque tengo el revolcadero. Que es lo que yo me... Sabes, yo quiero tener. Entonces, pero más que ese esfuerzo, quiero hablar del esfuerzo en la confianza. O sea, yo creo que Justante Hakuna es esfuerzo... Persevera en el esfuerzo, pero el esfuerzo de confiar en Dios. Porque es lo que cuesta. O sea, muchas veces intentamos decir... Buah, quiero sacar esto adelante. Vamos a hacer tal para que llegara más gente y no sé qué. No. O sea, tú esfuérzate en confiar en Dios. En tú hacer las cosas, pero confiando en Dios. Y es que Él va a hacer el resto. O sea, estábamos en una capilla pequeña cuando hacíamos antes las horas santas los lunes. Y decían, vamos a pasarlo a la grande. Y yo pensaba por dentro. No quiero pasarlo a la grande. O sea, en la pequeña era súper familiar todo, súper cercano. Y pasarlo a la grande me veía tener ahí a la custodia, verlo todo súper... No sé, no quería. Yo por mí no quería. Y era... O sea, tenemos un grupo de comité que está cada coordinador de cada actividad. Y lo hablábamos y yo decía, por mí no. Pero ellos decían, es que yo creo que es lo que hay que hacer. Y también fue, oye, pues confía. O sea, no es algo de ti. Si fuese por mí, pues yo me pondría y ya está ahí. Que se haga lo que yo quiero. No, pero ahora hemos pasado a la grande. Y de repente este año... Que eso, da igual los números realmente. O sea, como si hubiese 10 personas. Nos da igual. O sea, realmente es que esas 10 personas estén convencidas de lo que están haciendo. Y les está llegando de verdad. Pero es que se está llenando de los lunes. La iglesia que tiene cuatro filas de bancos enormes. Y se está llenando. Y entonces yo a lo mejor ahora pienso y digo... Imagínate que si nos llegamos a empeñar... Bueno, que habría venido la gente. Pero es eso. O sea, que si pasan las cosas, pasan por algo. Tú confía porque no lo estás haciendo tú. Tú estás poniendo manos, poniendo cuerpo físico a lo que Dios quiere hacer. Entonces yo creo que el esfuerzo más grande que hay que hacer es eso. Confiar en Dios y no ser nosotros los que movamos los hilos de las cosas. Y bueno, no sé si querías decir algo más. Nada. Pero no. Nada. Yo creo que es eso. Si tenéis alguna duda... O sea, no sé ni qué hemos dicho. Pero bueno. Ya, perdón. Nos hemos liado. Ya estaría.